Y ahí va mi ciencia de la paz Es solamente un poco de amor y entendimiento Y quien la paz sembra semilla La palabra que tiramos al viento Y mi ciencia de la paz Es solamente un poco de amor y entendimiento Y quien la paz sembra semilla La palabra que tiramos al viento Palabras te traigo, me pegando me caigo Hablo porque veo que la muerte se echa a diario No soy la número uno, ni mi ego es mi equipaje Solo vengo, represento y paso a todos un mensaje Evitando al ignorante, esquivando al arrogante Arruda y gente mira, vamos adelante Polírica consciente, palabras que resienten Para todos los que moran en la tierra de los vivientes No pretendo ni la vendo, la llama va creciendo Mi voz se la va diciendo, la palabra se va expandiendo Yo pisoteando a patilón, alica no se cansa Yo no he nacido para no tener esperanza Y va mi ciencia de la paz Es solamente un poco de amor y entendimiento Y quien la paz sembra semilla La palabra que tiramos al viento Y mi ciencia de la paz Es solamente un poco de amor y entendimiento Y quien la va a sembrar Semilla la palabra que tiramos al viento La que creía, pobre, sueña de una gran riqueza Habla sabiduría y hay corona en su cabeza Paciencia es no perder ni un segundo Mira a mi familia crecer por el mundo Y quien me viene a cobrar impuestos por lo que tengo Y nadie lo hará Y quien me viene a cobrar impuestos por lo que tengo Y nadie lo hará Y ahí va mi ciencia de la paz Es solamente un poco de amor y entendimiento Y quien la va a sembrar Semilla la palabra que tiramos al viento Y mi ciencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video